¿Alguna vez te has preguntado, ¿qué hace una Cámara de Comercio? En este video te lo vamos a explicar fácil y rápidamente. Las Cámaras de Comercio en Colombia son organizaciones privadas de carácter gremial y sin ánimo de lucro, creadas por y para los empresarios. En otras palabras, una Cámara de Comercio representa a un grupo de empresas y comerciantes de una región que colaboran organizadamente, porque saben que juntos, independientemente de su tamaño, son el motor para generar más prosperidad, bienestar, empleo y desarrollo para el país. Las Cámaras de Comercio promueven y mantienen la libertad de empresa, necesaria para mantener el crecimiento y el progreso del país. En Colombia existe una red de 57 Cámaras de Comercio trabajando agremiadas a través de Confecámaras, que lideran iniciativas para el fortalecimiento de las empresas y para el desarrollo de las comunidades en todo el territorio. Las Cámaras han asumido por encargo del Gobierno Nacional la administración del Registro Público Mercantil de las Empresas, de las entidades sin ánimo de lucro, de proponentes y otros registros, como por ejemplo el Registro Nacional de Turismo. Quiere decir que las Cámaras asesoran a empresarios y comerciantes a formalizarse y los acompañan a cumplir con todos los requisitos legales para que puedan operar con toda tranquilidad y con su información protegida. Y esto les permite, tanto a los pequeños como a los grandes negocios, ser más visibles y generar empleo de calidad. Además de tener estos beneficios por estar formalizadas, las empresas que renuevan cumplidamente su registro cada año pueden beneficiarse de diferentes servicios de fortalecimiento y asesoría para hacerse más competitivas. Capacitaciones, nuevos mercados, alianzas, resolución de conflictos y acceso a financiación. Todo apuntando a incrementar su red de negocios y asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Pero el beneficio no es solo para cada empresa o comerciante. Las Cámaras también se han consolidado como agencias de desarrollo productivo para sus regiones, con una alta capacidad de articular aliados, para promover un modelo de trabajo entre lo público, lo privado y la academia. Por ejemplo, ponen en marcha proyectos que mejoran el entorno de los negocios, que permiten que las regiones se especialicen en lo que mejor saben hacer, que mejoren su infraestructura y, por tanto, su competitividad y la de sus empresas. Las Cámaras de Comercio también generan el conocimiento e información jurídica y económica necesarias para que las empresas y los gobiernos desarrollen proyectos de inversión y políticas públicas que favorezcan a las comunidades. Por otro lado, facilitan que las empresas puedan acceder a beneficios y alivios de los gobiernos nacional y locales, así como entidades nacionales e internacionales, permitiendo que el desarrollo llegue a todas las regiones del país de manera articulada. Y finalmente, más allá del ejercicio empresarial, las Cámaras gestionan proyectos que mejoran la calidad de vida de sus respectivas comunidades. Son protagonistas de iniciativas cívicas y sociales, aportan a causas solidarias en momentos de crisis, e impulsan la cultura y el sano esparcimiento como un espacio fundamental de disfrute de todos. Todo esto es lo que hace una Cámara de Comercio, y es posible gracias a los recursos que cada una recibe por la administración de los registros públicos, y también a las inversiones en proyectos propios y a la gestión de aliados nacionales e internacionales. Las empresas están presentes en la cotidianidad de las personas, desde la taza de café de la mañana hasta el libro que acompaña las noches. Por ello, mientras existen empresas y comerciantes comprometidos con el desarrollo de sus regiones y que impulsan a la sociedad con una mentalidad de adaptación, reinvención y recuperación, tan necesarias en momentos como el actual, las Cámaras de Comercio las seguirán acompañando en su transformación para seguir liderando el bienestar social y la construcción del país.